Están escuchando, y como mañana vengan, volveremos todavía más. Hordas de jóvenes huyen en desbandada, Luca con violencia, y la violencia está justificada. Doblo nada, la caseta quemada, otra pintada, han tirado la alambrada. No les hacen sombra, paralizan tu obra, como un delincuente cobra, porque el policía se sobra. Demonios con porra y sin compasión, aquí no vale el jaque mate si lo haces con un peón. Son peleas de gallos y callos en las manos de llevarse palos, las mismas que están levantando este país. No mires al cielo, en burgos es gris, no mires la mierda que oraca come a este país. Solo por dinero, solo por poder, hoy te vas a comer la misma mierda que ayer. Solo por dinero, solo por poder, hoy también van a volverte a detener. Solo por dinero, solo por poder, hoy te vas a comer la misma mierda que ayer. Solo por dinero, solo por poder, hoy también van a volverte a detener. Soy consecuente, no delincuente, atente a gente, la gente piensa pagarte con el mismo billete La mecha se enciende si les pillas en caliente, y sois uno para veinte Destra perro y las dos caras de tu moneda, la bonita y la fea, el poli bueno es el que te arrea Con el agua hasta el cuello y subiendo la marea, un alcalde no hizo la tarea sino el par y pre Mota al perro hizo que ese poli te pasé, dijo que eran terroristas y eran gente de a pie Y de guerra, cortar como la hoja de una sierra, aguantar las arremetidas de esta sociedad tan perra Solo por dinero, solo por poder, hoy te vas a comer la misma mierda que ayer Solo por dinero, solo por poder, hoy también van a volverte a detener Solo por dinero, solo por poder, hoy te vas a comer la misma mierda que ayer Solo por dinero, solo por poder, hoy también van a volverte a detener Cuando el gobierno no obtiene lo que quiere del pueblo, y el pueblo se revela Saca a los perros de azul y armados hasta los dientes La fuerza bruta aplicada a su propia gente Polis con la mano larga y cortos de mente arremeten La ley les ampara, ¿quién es el delincuente? ¿Quién se tapa la cara? Si tu vecino es nacional, puede que ayer te machacara Ayer cuando mujeres, hombres, ancianos y jóvenes no dieron su brazo a torcer El coraje hace tirar por la ventana un váter, hace un coche arder o rompe un escaparate No pasamos por el aro si no estamos de acuerdo Ellos golpean a los que les pagan el sueldo No muerdas la mano que te da de comer, nunca olvides que a ti también te pueden joder El que maneja los hilos, el que tiene el poder Lo ve en la tele, por aquí no se deja caer Solo por dinero, solo por poder, solo por dinero, solo para joder Solo por dinero, solo por poder, hoy te vas a comer la misma mierda que ayer Solo por dinero, solo por poder, hoy también van a volverte a detener Solo por dinero, solo por poder, hoy te vas a comer la misma mierda que ayer Solo por dinero, solo por poder, hoy también van a volverte a detener